Simplemente con el rap acá quedas perdido Y tu meta no se entrometa en este camino Porque simplemente lo hago acá con el final Dice Messi de metanfetamina, este está perdido Rap, llevo a su lunante, que al rap me salió Gordo, adicto al amante, que amante, que vio Ve que yo rapeo, mi habilidad en esta sintonía Así que exito mi habilidad Yo soy un inocente, yo estoy digno frente Y vos te quedas en el destino Y vos te voy a demostrar con los estribos Y el estilo que conquista, bueno, voy a matar a estos cretinos Me hago de prosa, es un tour Mi estilo de destroza, son hermosas No, no lo vas a entender cuando yo rimo Goza el look, y vos sos el supercliente de los Don Saturn Ahora perdiste, simplemente tu rap Dice que acá sos un chiste Porque acabo no me hiciste Habla de Don Saturcas, es un tour Pero no desde abajo, sos el turista Vente tu rap, si que es un morbo cierto Mejor que ahora, te erosiones Vos no te emociones, sos un emociones Y también un gordo muerto Yo te voy a dar generaciones Y vos, que viste, sos un otro Si yo me ven, si yo me, que yo te vencio De esta manera te vuelves por generaciones No lo van a entender porque este ritmo traigo pencerraje Más no entiendo de este rap, lo traigo hasta en el sur Porque no me hablan de Tunis A mi rap es un viaje astral Un viaje astral pero ahora vos no te metas En la improvisación o en este patrón un bobladero sión pero estás erosionado sos una meseta oh y sensaciones que no la van a parar con estilo métrico vecino eléctrico tengo estilo tan frenético que es frenético para hacerme los honores tengo rata entidad mente voces copiades compadre flow en cambio yo a boca compadre un flow no podes hacer vida de esta manera como lo hago yo ahora el viaje a entrar en esta bobea pero si quieres respiro bueno ven y compadme flow es lo que yo si rapeo vos no te compares bro pero vos sos un desastre y estos monstruos admití que te copiaste de nosotros como lo hago vos perdes por orgullo en la improvisación decís compadme flow pero lo va a comprar donde vos compraste el tuyo en el beat mata mis palabras que te matan y en el beat pierde en el talle de tu ropa es el de mi level que decís yo voy soy breve agrede a lo que vos decís tengo destino que también es distinto yo improvisaba métrica antes de que te la prepares para el quinto yo soy muy instrumentales yo soy muy instrumentales cierto de que vos te quedas en estos rituales muertos sos esterilento hago experimento con rivales muertos respecto . Replic Research Replicate 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 re ve ¡Réplica, gorra! Este morbo pastor lee la Biblia Te traigo rimas buenas para vos que eres envidia Nunca lo vas a entender Te clavo y disparo mil palabras que seguro que te rompen No hay envidia ¿Sabes qué? No lee la Biblia Simplemente tu freestyle tampoco me causa envidia Porque simplemente estoy contento, hablas de experimento Pero ahora sos el conejito de india Que nunca se alarga, solo con mi métrica se alarga No me hables de estética si vos no sos un langa Quiero réplica y al gordo le pita a la trampa Esa lucha de herida que garrón me Chámen a Jaloner que mata a sus panes Que no puede nacer, fuita y mide y rate ¿Y va de qué? Me pará que te frisa y rayes para arriba No hay un lote, tiene alto culote Pero para él no hay talle Me va a tragar la rima, te remache, te retache Con rimas buenas te enseño el doble H Doble H, pero tu rima ya desespera Simplemente ahora estás invocando a esta quimera Te vas para afuera, hablas de los talles Pero faltan muchas X en el talle de tu remera Yo soy un crecimiento con las X dentro Yo soy feliz dentro Con este frisak y no tener resentimiento Yo soy sentimiento porque estoy en crecimiento Ponte tu compilado, compilo, dejo al lado No puede matarme, yo soy todo un obvio al lado No puede hacer frisak de esta manera Si, 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 vamos Con tus conocimientos justito ahora vos ya te perdés Porque simplemente tu nivel no comprendés Y hablas de que estás en crecimiento Pero ahora lento, cual montaña rusa Con el mismo movimiento, ahora caes Dices que no pica los pareados Vos sos un quebrado, tarado sos la puta Porque en tu nunca el cachetazo está marcado Porque estás apagado y yo más cebado que nunca Te das cuenta, putito, como te vas para atrás Simplemente ahora te quedás volado Soy quebrado, pero igual al ángulo te hago el gol igual Chavo, yo no te envidio Solo en el skin, ya se leo Y no me para ni idios juntando mil ángeles Ves lo que estoy rapeo Tus skin se van a ir Solo en el frío Voy a partirlo con mis parceles Por favor, si ahora ya te ves Vos sos tan boludo que tu mamá te dice Que te embarazó el ángel Gabriel y te lo crees Imaginate la boludeza que vos ves Y simplemente tu rap es como el ABC Tu rap no narra nada, bro, ya porto Porque a vos te dejo yo embarazos de párrafos en orto De que yo ya no me exito Me enrecito el nivel que te transporto Por favor, si simplemente ahora te controlo Porque sos un exponente, no un potente Sos un trolo Simplemente lo hago con el track Y ahora yo te inmolo Te la metí tanto en el orto Que te la metí hasta el colon Pero con mis timbos es libre Yo entro en los ritmos Soy timbo con ese calibre Vos pones mi rinto invisible Ni ahora ni el favoritismo te sirve Dos mil simis Tres mil simis Tus mil simis Cu corners Cuätz lo jers Cuatro un sii Cuätta Cuiento Cuánto 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 No puede hacer fiesta, yo voy a pintar tu mural Y te vas a ir a Ciudad Evita con el culo y eso manantial Yo no soy de Ciudad Evita, pero en esta Ciudad Evita Mi métrica en el área, lo traigo con técnica Para vos es contraria, de estos párrafos no te la salvo Es necesaria, vos decís que vení de Ciudad Evita Acá estás en Michalía donde mi verdad evita Esto es un machuco y fácil, vos sos frágil En cambio mi rara es la tempestad y te quita Ey, yo lo que traigo en el tránsito plata Ahora me van a matar un fan como a Frank Sinatra Tendré por rima buena, eso que te quema No me puede ni fallar, rima buena, se delata Tengo el estilo y la verdad, vos te aboto, te parto Tengo estilo de esta manera, ya te impacto Vos no es un infeliz, a mí se me va a caer en la nariz Corte cuando las pierdas concha a tu vieja A comer cada que va a ir a Jackson Ya guardo de la nariz, pero traigo besos Y la realidad, en esto lo converso Con paranormal actividad, ya no me paran, traigo erractividad Tos un asco, darte cuenta que sos un asco, ¿de qué te va a servirte? ¡Saco, saco la puta que los parió! ¡Tras, dos, 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 uno! ¡Réplica! 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 Gracias por ver el video.